Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente de esta belleza que es el 2018 Acura RDX con tracción de 4 llantas Este carro también trae el paquete avanzado, es de 6 cilindros, transmisión de 6 velocidades, también viene en un bonito hierro metálico En este carro encontraremos una cámara de reversa, llave inteligente, baúl electrónico, bastante espacio para el baúl Y encontraremos una llanta de repuesto, también tendremos dos manecillas para doblar nuestros asientos traseros En la parte de atrás también encontraremos bastante espacio, así como en la parte de adelante tendremos información de teléfono Un sistema de navegación, un sistema de audio y un sistema climático También encontraremos asientos calentadores para los de adelante Un volante multifunción, asientos de memoria, ventanas automáticas, Akerlink, garage door opener Y un bonito quemacocos que es lo que más me gusta en este carro también Bueno, una de las cosas que más me gusta en este carro Si tienes más preguntas por favor visita nuestra website Ahí el número de este carro es 20187 Espero que te haya gustado este video y que tengas un feliz día, hasta luego